La inseguridad, la más dramática, la de Avellaneda, Pepe, resistiéndose a trompadas para que no le saquen el auto en el día de su cumpleaños, cuando había ido simplemente al supermercado, Domi. Muy bien, ya estamos con Pepe, y por supuesto estamos con el impacto. Veamos el video, ¿sí? El video completo. Ahí lo que estamos viendo es a Pepe luchando mano a mano con uno de los motochorros. Pero fíjense, el otro se va a alejar con la moto al ver la resistencia de la víctima. Habían entrado al supermercado chino, a donde había entrado Pepe también a comprar, para marcarlo. Lo siguieron, incluso se robaron un yogur en el camino, los ladrones. Cuando salieron detrás de Pepe, empezó esta batalla. La gente no hace nada. Salen y lo ven, eso también es impactante, ¿no? Un día de semana, plena luz del día, en Avellaneda, y todos miran cómo una víctima intenta evitar lo inevitable, te diría, porque esta secuencia, que tiene mucha violencia, por supuesto, una víctima que se defiende con todo lo que tiene, y no logra evitar el robo de su auto. Muy bien. Está Darío Lopetti en Avellaneda con Pepe. ¿Vamos, Dominique? Hola, Darío. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Acá estamos con una nueva víctima de la inseguridad que, como ustedes marcaban, decidió no hacerse la fácil a los delincuentes. Pepe tiene 64 años, marino mercante, jubilado ya por su actividad, la que tuvo, y ayer era el cumpleaños. Entonces había venido acá, a este supermercado chino, a hacer las compras, cuando pasó esto que ustedes veían. Y yo estaba charlando con Pepe recién, en el previo, y le preguntaba si lo pensó lo de resistirse, ¿no? Porque era una persona joven que primero te sorprende, pero después vos te levantás, Pepe, y lo enfrentás a este delincuente. Sí, lo que pasa es que si lo conversamos te digo, no, no hay que hacerlo. Pero en ese momento, cuando te arrebatan de ese modo, ya te olvidás de todo. Querés defender lo que es tuyo y sabés que está mal lo que está haciendo y si te está robando te va a llevar al coche y haces cualquier cosa. No pensás nada. No pensás que podría estar armado, por ejemplo. No, 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 no. Aparte me dijo, me decía que te mato, te mato, te mato, pero no... Cuando sacó la mano de bolsillo sin el arma, ya me di cuenta que no tenía arma. Aparte estuvimos casi dos minutos y pico forcejeando, salimos... Y había otro. Y había otro en la moto y se fue a la esquina. Y lo llamaba a este para que el otro venga y el otro no venía. Pero igual, después salieron todos en la puerta, ahí estaban todos en la puerta mirando como si fuera un cine. Bueno, eso, Domi, Nelson, también se ve claramente en el video, ¿no? Y es un poco irritante porque acá está el supermercado chino y ahí enfrente estaba Pepe que estaba forcejeando y la gente estaba en la puerta y no actuaba, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía toda una butaca. Tenía primer plano. Una platea. Una platea. Te estaban mirando, ¿viste? Ojo. Yo no los culpo, ¿viste? Porque estarán pensando si están armados o no están armados. Pero si después de tres minutos que estamos forcejeando, ves que lo saco tres veces y nos tiramos y caemos y esto y no pasa nada, no está armado. Arrimate un poco. Dice, no lo hicieron. Bueno, que quede a conciencia de cada uno, ¿viste? Pepe, vos me decías que ya tuviste episodios de inseguridad, vivís acá en esta manzana, no es la primera vez que te pasa. No, 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 no. A mi hijo cuatro veces en la puerta. Cuando teníamos negocio hace muchos años atrás también, fueron fuertes eso. A mi señora dos veces y a mí una vez. ¿Y el cierre del negocio tuvo que ver con esto? Sí, sí, sí. Inmediatamente. Cerramos el negocio inmediatamente. Y ahí, bueno, después los chinos de allá a la vuelta también. A mi señora dos veces y a mí una. Es decir, acá no pierden el tiempo. Acá en cuanto te la pueden dar, te la dan. Es una zona jodida. Una zona jodida. Bueno, habrás visto mucho esta imagen, ¿no? Que se viralizó. Me decías que tus hijos te hablaron desde afuera del país. Me arretaron muchísimo. Mi señora primero y principal. Bueno. Y después mis hijos. Me llamaron para que no haga más esto. Ah. Y que, bueno, que trate de pensar diferente. Porque podía haber sido peor. La nota la podía haber estado dando mi señora ahora. Sí. En vez de yo. Sí, es así. ¿Del auto qué se sabe? No, no, el auto me dijeron que por el modelo. Y como no se fabrica más, puede ser que autopartes. Pero no lo encontraron. No, no, no. Autopartes. Seguro lo llevaron por autopartes. ¿Quién te dijo eso? El de la comisaría. Y... Si querías recuperarlo. Por lo menos... No, no. Es que un coche como este no lo usan para robar. Porque es un coche grande y pesado. Esto lo usan. Fue un pedido. Esto es un pedido que lo llevan para autopartes. Es esclavado eso. Reviviendo todo lo que pasó. Sí. Vos... Este ladrón. ¿Estaba con vos adentro del supermercado? Sí, sí, sí. Entró y el chino me lo dijo. Yo estaba en la finbería comprando. Estaba detrás mío. Estaba detrás tuyo, dice el chino. Te marcó. Me dijo. Sí, entró a ver. Ya me venían siguiendo ellos. Porque yo hice varias compras. Ah. El chino me... Entró para ver qué estaba haciendo. Y si va a tardar mucho. Después salió y se quedó ahí enfrente con el socio. Y esperándome que saliera. Estamos charlando con José. Le dicen Pepe. Lo conocen aquí en el barrio. Domi Nelson. Bueno, como vimos, ¿no? En este video tan contundente. Él resistió. Hasta donde pudo. El auto se lo llevaron igual. Ahora, vos tuviste la oportunidad de hablar con vecinos. Darío. Lo vamos a ver. Sí. Claro, porque acá en esta zona, de San Andi, Domi, hoy estuve charlando con varios vecinos. Y aprovechando esta situación que me describía Pepe de las motos, hay terror a las motos acá. Mirá. Todos los vecinos con los que hablé saben que cuando viene una moto tienen que empezar a temblar porque es posible que sean delincuentes. Mirá. ¿Es común eso de que la gente ya se resista al robo? Sí, está podrida. No te cuida nadie. Hay mucha gente acá que hasta venimos a decir que anda armada. No te vas a resistir, se lo vas a dar, pero llega un momento que, o sea, una cosa es hablar y otra estar en el momento. Pasa motorizado, no sabes si te van a robar, si no te van a robar. ¿Y de noche se puede andar en el barrio? Yo no salgo mucho. A las 9 de la noche ya no salgo. Es peligroso. A las 8 de la noche yo me tengo que ir y mi hija me pide un remis porque es muy peligroso, no hay nadie en la calle. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche acá ya no hay nada. Es jodido sacar el coche también a esa hora que no hay nadie. Estábamos saliendo con el auto, yo tengo una hija con una discapacidad, se nos metió adentro de la camioneta, me arrebató a mí la cartera y le dije, si tocas a mi hija, sos hombre muerto. Eran dos. Reaccionó muy mal, eso sí me pasa. ¿Se resiste? Sí, y eso que me amenazaron y todo. No puede ser que estemos encerrados, vas a comprar con miedo, el monedero lo tenés que esconder. Hay mucha inseguridad, sí, tratamos de cuidarnos entre los vecinos y hacer cosas, por ejemplo, nosotros que tenemos el auto así, entrar rápido. Tienen toda una estrategia. Y sí, nos queda otra. No podés estar mucho de noche, se escuchan muchas cosas. Ayer un vecino se resistió a que le robaron el auto, ¿no? Se lo robaron al final. Sí, hoy me interés, sí, pero le robaron, sí, en moto. ¿Estás de acuerdo con resistirte? No, yo soy muy miedosa, pero uno no sabe cómo... ¿Cómo vas a reaccionar? Vas a reaccionar. Llegado el momento por ahí cometés una locura, viste, te agarrás, te trenzás con la gente, tratando de no perder lo poco que te queda. Muy bien, Darío. Lo que surge también es que la policía brilla por su ausencia. Bueno, otra pregunta que hice, Nelson. ¿Cuánto pasa la policía? ¿Cuánto pasa el patrullero? Esta es una pregunta que siempre hacemos en distintos lugares donde vamos y hay episodios de inseguridad. Y la respuesta es muy parecida, Nelson. El patrullero pasa, pero pasa poco. No pasa tanto como los vecinos quisieran con esa tarea de prevención que debe hacer la policía. Entonces, en este barrio, Sarandí, repito, acá en Avellaneda, los vecinos me decían, después de las 8 de la noche, no salimos. Fijate que en esos testimonios que yo presenté, hay muchas mujeres que viven acá en la cuadra y no salen después de las 8 de la noche porque dicen que es muy peligroso. Y la policía, que a esa hora debiera andar más, bueno, no anda tanto. Claramente. Gracias, Darío. Igualmente, esto fue...